Como venezolana, como representante de todo el pueblo de Venezuela en la Asamblea Nacional, para mí es un enorme honor dirigirme no solamente al pueblo del Perú, sino a todos los pueblos de nuestra América en esta hora dura, difícil, histórica para mi país, y es un honor y una gran responsabilidad hacerlo desde el Congreso del Perú. Regreso nuevamente y empiezo por transmitir el profundo agradecimiento que sentimos los venezolanos al hermano pueblo del Perú. Si hay un pueblo en América Latina que nos ha acompañado en nuestra causa y nos ha demostrado su apoyo, su solidaridad y su cariño, son los peruanos, jamás lo olvidaremos. He tenido una muy grata, muy fructífera reunión esta mañana con colegas parlamentarios, encabezada por el congresista Martín Belahunde, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del Perú, y con parlamentarios de las bancadas que usted mencionó, señor presidente. Siento como venezolana que hemos recibido un apoyo y un respaldo contundente que en esta hora nos llena de energía, de vigor, de estímulo, porque sabemos que no estamos solos, que los demócratas de América Latina nos acompañan. Y por eso quise que fuese desde aquí, desde Lima, en el cual yo hiciese del conocimiento público de los venezolanos en primer lugar, y seguida de todos los latinoamericanos, de mi respuesta oficial al régimen venezolano ante los ataques de los cuales he sido objeto. Yo soy ciudadana venezolana, diputada de la Asamblea Nacional, porque el pueblo de Venezuela me eligió como tal en el año 2010, por mandato de la Constitución y en ejercicio del poder soberano. Este mandato popular, según la Constitución venezolana, solo puede terminar por cuatro opciones, por cuatro vías. Por la muerte, por la renuncia, por un referéndum revocatorio, o por una destitución producto de una sentencia firme de un tribunal. Una vez que haya tenido lugar antes un antejuicio de mérito en el Tribunal Supremo de Justicia y el allanamiento de inmunidad en la Asamblea Nacional. Ninguna de estas cuatro opciones han tenido lugar, por lo tanto, yo soy diputada en la Asamblea Nacional de Venezuela y allí represento a todos mis conciudadanos. El presidente de la Asamblea Nacional y la directiva de la Asamblea Nacional tiene potestades, facultades, para destituir un diputado. Solamente puede separarse temporalmente del cargo a un diputado, según lo establece el artículo 187, numeral 20 de la Constitución, temporalmente del cargo, si hay una votación mayoritaria de los dos tercios de la Asamblea, lo cual el régimen venezolano no tiene, ni dentro ni fuera de la Asamblea Nacional, porque saben que son minoría en las calles de Venezuela. Es por eso que han optado por este mecanismo brutal, anticonstitucional, típico de un régimen dictatorial, para callar mi voz y para silenciarme. Como todos ustedes saben, el pasado viernes tuve el honor y la oportunidad de asistir al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Lo hice como parte de mi función parlamentaria, representando a los venezolanos, ya que es nuestro derecho que frente a una escalada represiva brutal del régimen del señor Maduro, esta organización interamericana, que tiene un sistema de protección de los derechos humanos, pudiese conocer ya no sólo la versión del régimen de Maduro, que es quien reprime y quien causa la violencia, sino que conociera también la voz de todos los venezolanos. Incluso me acompañaba la madre de una de las jóvenes asesinadas, la madre de Geraldine Moreno. Como este Consejo votó porque la sesión fuese privada y para excluir el punto de la agenda como estaba inicialmente previsto para discutir el caso venezolano, tuve la oportunidad de hablar utilizando la silla del gobierno de Panamá, pueblo a quien le envío en esta oportunidad nuevamente nuestro agradecimiento. Este es un mecanismo que se ha utilizado en numerosas oportunidades en el seno de la OEA, cuando se le cede la silla de un país a un representante de otra nación, cuando ocurre una crisis democrática, política, humanitaria, como la que hoy ocurre en Venezuela. En ningún caso ejercí un cargo público. Lo que estaba haciendo como parte de mi función parlamentaria, ejerciendo una función estrictamente accidental, que me permitió ser la voz de los venezolanos. Yo quiero ratificar lo que he dicho en otras oportunidades. Lo que estamos viendo es un nuevo pretexto del régimen del señor Maduro para silenciarme, para sacarme de la Asamblea Nacional y para meterme presa. Porque creen que silenciando mi voz, van a silenciar la voz de aquellos venezolanos mayoritarios, gente, que sufre no solamente los estragos de la crisis económica y social, sino la represión brutal de estos días en Venezuela. Pero se equivocan. Se equivocan si creen que con esta acción nos van a intimidar o nos van a dividir. En este momento quiero, a través de ustedes, enviarle un mensaje a todos los venezolanos. Para mí es un honor ser la voz de los venezolanos dentro y fuera de mi país, dentro y fuera de la Asamblea Nacional. Y desde aquí quiero anunciarles que el día de mañana voy a regresar a mi país porque soy diputada venezolana y como tal ingresaré a Venezuela para continuar luchando en las calles de Venezuela sin descanso hasta vencer, hasta que conquistemos la democracia y la libertad. Agradezco nuevamente la solidaridad de mis colegas parlamentarios y les recuerdo, como ayer decía, frente a un régimen brutal que se ha quitado la careta, que demuestra que un régimen que persigue, que tortura, que censura y que asesina es una dictadura, ya la indiferencia a nivel internacional tiene un solo nombre y es complicidad. Por eso les pedimos el apoyo a los pueblos, a los parlamentarios y a los gobiernos de América Latina porque vamos a conquistar la democracia en Venezuela y también avanzaremos para la democracia y la libertad en toda la región. Muchísimas gracias.